¿Quién es? Te amo, Brian, te amo. ¿A quién venía a buscar? No me amo, no me deseo, Brian. Ya qué tarde. ¡Ay, qué Dios mío! ¡E ¡Hola, Brian! ¡Vecha! ¡Vecha! Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadalemos, Nadalemos. Par riba y pa' bajo, par riba y pa' bajo. Nadalemos, Nadalemos. Par riba y pa' bajo, par riba y pa' bajo. ¡Oh, tíién!